Vamos a ver qué es lo que sucede con Cristian, porque él ha dado algunas declaraciones acerca de unos programas que lo han maleteado y lo han tratado mal. Así es, Cristian Suárez declaró para el tribunal de la tele y no nos cobró nada. Gratén nomás. Gratis. Sí, he tenido eso, pero precisamente para no ir a su programa, porque no me interesa ir al programa Magali Morina. Es un programa donde siempre se me ha maleteado, de alguna manera, y siempre han demostrado como que había algo ya personal conmigo, ¿no? Con que si trabajaba, si no trabajaba, si mantenido, que no mantenido, que estoy buscando una persona que me mantenga. Y yo creo que ya no merezco, que me falte el respeto de esa manera. Y nada, voy a llevar esto a las últimas consecuencias, porque lo que pasó aquí es una negociación telefónica, donde no era una entrevista y donde ellos se están haciendo públicos, ¿me entiendes? Una negociación. Hubo una negociación y ellos lo están manipulando por otro lado porque lo están poniendo como que yo he pedido 10.000 dólares para hablar sobre mi relación con Laura Bosco. Y eso es mentira. O sea, lo que yo dije es, me siento en el set y hablamos en persona, ahí en el set, y que me pregunte lo que quiera y yo le voy a responder. ¿Me entiendes? Pero de ahí a poner todo lo que pusieron, eso es mentira y eso me está perjudicando mi imagen a nivel internacional. ¿Ese monto es cierto? Es cierto. El monto de 10.000 dólares para el programa y 5.000 dólares a la revista. Está bien, cóbrele 15. Reconoce que ha hecho la negociación, pero no en el sentido que le han dado a conocer públicamente, ¿no? Asegura que él no cobraría para hablar de Laura Bosco, ¿no? Acá incluso en la revista hay una pregunta, hay una respuesta interesante, ¿no? Le pregunta al reportero, Cristian, en el programa nos dijeron que hace unos días les pediste un dinero por una entrevista. Dime de cuánto estamos hablando, más o menos, para ver si se puede pagar o no, porque nosotros no pagamos por eso. Cuando contactaron conmigo el otro día les dije que 10.000 dólares y me dijeron que era mucho, que no los tenían, que no podían juntar esa cifra. Me ofrecieron 2.000, yo pedí 5 y si no hay 5 no hay entrevista porque no me interesa francamente ir a poner mi cara a un programa en el que siempre me maletearon. Con mucha posibilidad la intención de Cristian Suárez, por lo que podemos ir ya conociendo y deduciendo, es que ha pedido la cantidad porque no quiere ir al programa de Magali Medina. No quiere porque él se siente que lo han ofendido, que lo han atacado muchísimo y que si lo amaletean tanto mínimo va y se sienta y va a aceptar que lo amaleteen ahí cara a cara, pero que le paguen, ¿no? Como que sucede en otros programas, ¿no? Como se estila mucho en Argentina, en España, en México, cuando un personaje es mediático, digamos que está en un escándalo, se pagan cifras 10.000, 15.000 euros por una entrevista de 10 minutos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, quizás Magali se anime y le paga pues los 10.000 dólares o quizás Cristian se anima y le hace una rebajita también. Ya dejó en 5. Ahí abajo. A de 5 y a la revista 3, pero no le han pagado. Bueno, rápido. No le han pagado todavía ni 5 ni 3, pero habla también Ángel de otros programas y de una demanda que quiere hacerle a la conductora de televisión. A ver. Mi relación con Laura Bozo no tiene precio. Yo me he separado de Laura por cuestiones personales. No voy a hablar nunca de eso. Pero el tema es que tampoco voy a permitir que me siga faltando respeto como lo vienen haciendo ciertos programas. Estoy en contra del programa Magali porque no me sirve ir al programa Magali. El otro día acabo de cerrar las foros del programa de Cacho de que no quiero venir a su programa nunca, ni quiero hablar con él, ni mucho menos porque el otro día me tiró que yo era un don nadie, que yo no existía, que yo lo único que era era el novio de una diva como Laura Bozo y que no, que yo era cualquier cosa. Entonces esas cosas yo no me olvido, ¿me entiendes? Y yo Cacho lo consideraba un amigo y ya lo caché, ¿me entiendes? Y así voy haciendo con toda la gente que yo considero que es gente mala. Yo creo que nadie, nadie tiene derecho a decirle a otra persona que es un don nadie. Ahí Carlitos Cacho sí que ha dicho eso completamente fuera de foco. Te has equivocado. Cristian asegura que él era amigo de Laura, amigo de Cacho. En realidad creo que Carlos ha demostrado ser más amigo de Laura que de Cristian, ¿no? Con esas palabras ha demostrado ser más amigo de Laura Bozo. Bueno, quizás Carlos también está buscando figuretear y que venga, pues que venga, es una ola, tú sabes, ¿no? Sub y baja. Sub y baja. Pero Cristian no nos cobró. Quizás se mete un personaje que no vamos a decir el nombre porque ya sabemos quién es y también entra ahorita en esa nota, así que vamos a dejarlo. Y no ching. Es, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Este teléfono sabía que era para el Tribunal de la Tele y no nos cobró absolutamente nada. Gracias por la deferencia. Así es, Cristian, gracias. Sabemos que has venido acá al Tribunal de la Tele y desde ya te lo vamos agradeciendo.